Llegamos hasta el centro de Mar de Tuyú y vamos a ver cuál es la propuesta que tiene Ladrías Alpino. Acá nosotros podemos disfrutar de una variedad increíble de helados con muchos sabores que se van renovando año a año, también podemos disfrutar de una alpaneta que son exquisitas, el mejor chocolate de cobertura, además podemos disfrutar de un café y si venimos con algunos pequeños de la familia hoy en un hermoso lugar para que puedan disfrutar de unos juegos. En Alpino disfrutamos de unos helados la última vez que los visitamos, ahora vamos a probar su alpaleta. ¡Gracias!